Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Javier Marcilla, ninjaseo. Para los que le seguimos en Internet desde hace un buen tiempo, le conocemos así. Bueno, y él mismo también supongo que se presentará así, luego hablaremos con él y nos contará. Y es uno de mis referentes en el mundo del posicionamiento SEO y a quien sigo y admiro desde que empecé en esto de Internet. Javier es una de esas personas que rezuma sabiduría por los cuatro costados, como verás a lo largo de la entrevista. Ha sido Sport Area Manager de una empresa de cerámica hasta mediados de 2019, donde decidió dar un giro profesional a su vida. Ha viajado por más de 40 países y recientemente ha colaborado con Javi Pastor, a quien ya tuvimos en el episodio 22 del podcast. Y durante todo este tiempo ha seguido con su gran pasión, que es el SEO y de lo que hablaremos también en la entrevista. Con Javier podríamos hablar tanto de ventas internacionales como de negocios en Internet, de SEO, de lanzamientos y casi de cualquier cosa que tenga que ver con el marketing online. Pero me gustaría centrar la entrevista, si es posible, en negocios en Internet y en el SEO. Así que paso ya a saludar a mi invitado de hoy. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí y de hablar contigo y de que nos cuentes un montón de cosas y de intentar exprimir toda esa experiencia que tienes tanto en Internet como fuera. Muy bien, pues en primer lugar, gracias por invitarme a este podcast, que es el primero en el que participo realmente, porque no soy una persona que se prodigue mucho, no soy muy habitual en ningún podcast, en ninguna entrevista de este estilo, y sobre todo tampoco voy a muchos eventos, no porque no me guste, porque los eventos son realmente algo muy interesante y yo invito a toda la gente a que vayan, porque salen muchas cosas de allí, pero digamos que no soy una persona a la que le guste mucho presentar su imagen, que esté muy presente en todos los lados, no porque sea una rata de biblioteca ni alguien que se mete dentro de casa y no sale, sino porque el tema de estar muy visible, la visibilidad, pues trae algunas cosas también detrás que, bueno, que quitan muchas energías y que, bueno, te meten también en algunos problemas, ¿no? No hay problemas graves de ningún tipo, sino de cosas que te ocupan un tiempo que, bueno, yo prefiero dedicarlo a otros temas, ¿no? Vale, pues si te parece, Javier, porque sí que es verdad que es difícil encontrar entrevistas y encontrar información tuya en internet más allá de lo que publicas tú, si te parece, cuéntanos un poquito para la persona que nos está escuchando y que igual no sabe quién eres porque no está muy metida en el mundo del SEO o por cualquier otra razón. Cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado al día de hoy a estar entrevistado aquí en este podcast. Bueno, pues yo creo que muchísima gente no me conoce porque, como digo, no soy una persona que se prodiga mucho, no busco mucha visibilidad, nunca la he buscado y supongo que mi cara pública, pues por la que me conoces tú y la mayoría de la gente de este mundillo, del marketing online y demás, es por mi blog de NinjaSero, ¿no? Yo creo un blog que es precisamente ese, NinjaSero.es, por algunos motivos que luego puedo explicar y, bueno, aunque soy una persona bastante cordial que intento ayudar y demás, el principal motivo de ese blog un poco fue para experimentar, ¿no? Para experimentar el tema del marketing online, sobre todo del posicionamiento SEO, ¿no? Bueno, el SEO y todo lo que está relacionado con internet, que al final es marketing, pues siempre ha sido para mí más bien una afición, ¿no? Que un negocio no buscando ganar dinero con ello, aunque pues he ganado bastante dinero, también he perdido bastante dinero por diferentes motivos, ¿no? O por lo menos no he sabido gastarlo correctamente o malgastarlo, en el sentido de no saber gestionarlo, porque todo el mundo que me conoce, pues sabe que yo, soy una persona que no entiende muy bien el dinero, ¿no? Dicho así, entre comillas, no estoy enfocado, digamos, a ganarlo, y está claro que nunca ser rico, ¿no? Entre otras cosas porque tampoco quiero serlo. Pero bueno, como me gusta enseñar, intentar enseñar y ayudar a la gente, aunque tampoco creo que sepa hacerlo muy bien, pues ese blog, un yaseo, además de intentar un poco usarlo para aprender, pues lo usé un poco también para enseñar a la gente, ¿no? Enseñar cómo hacer un SEO básico o un SEO un poco más avanzado en algunos artículos y básicamente, pues la gente me empezó a conocer por eso, ¿no? Digamos que yo llegué al SEO de forma totalmente accidental, ¿no? Pues hay mucha gente que tiene la misma historia, pues empiezas a hacer alguna página web para ti mismo, primero, pues con Flash, por ejemplo, como empecé yo, luego, como aquello no se podía actualizar de ninguna forma, que era una locura, editar en Flash, pues empecé a aprender HTML, CSS, un amigo te pide hacer la web, luego ese amigo se convierte en cliente o te pasa un cliente boca a boca y demás. Llega un momento en que un cliente te dice, pues mira, me gusta mucho la web, es interesante y tal, pero no salgo en Google. Dices, bueno, ¿y qué, no? ¿Qué pasa con Google? Entonces, en ese momento, algo cambia, ¿no? Entonces, joder, pues si es que es verdad, al final, la gente está buscando en Google o en cualquier otro buscador, aunque Google es siempre el tema, se utiliza por lo menos en Europa, en nuestra zona, en lengua inglesa y demás, y tú dices, pues voy a investigar, voy a ver qué es eso de salir en Google, por qué salen, por qué no salen y demás, ¿no? Y ahí, pues empieza el tema de posicionamiento, ¿no? Empiezas a posicionar, la primera keyword normalmente es por error, más que por acierto, pero te emocionas, ¿no? Te engancha, dices, vaya, salgo, ¿no? En esta keyword, que a lo mejor tiene 30 búsquedas, que a lo mejor no es una keyword para nada, pero te da una vidilla, ¿no? Te dan ganas de seguir. Es un poco, el SEO es muy tedioso, ¿no? A mí me parece una cosa muy tediosa, me gusta, pero me gusta por el fin, ¿no? Por esa keyword que posicionas y que te alegra tanto, ¿no? Porque lo demás es como, un poco como el deporte, ¿no? Es un rollo entrenar, es tedioso, es aburrido y demás, pero luego te sientes mejor, notas cómo evolucionas, ves una evolución física y en ese sentido lo que te proyecta es el objetivo, ¿no? No lo que estás haciendo. Si no fuera por eso, pues nadie haría SEO, porque el SEO, pues no es divertido, ¿no? No es hacer algo muy divertido. Y bueno, pues casi todo lo que he hecho yo en SEO, por ejemplo, ha sido en beneficio propio, ¿no? Pues dichos webs y demás, o colaborando con otros SEOs o marketers, sobre todo fuera de España, de Estados Unidos, más que nada. Pues conozco bastante gente allí, también por viajar y demás. Y pocos clientes, ¿no? Clientes han sido siempre, pues más bien boca a boca, petición directa de alguien que me ha conocido y demás, hemos continuado hablando y se ha convertido en un cliente, ¿no? Y, bueno, sí, importante también lo que comentabas, que yo nunca he sido SEO a tiempo completo. Me he dedicado al marketing online a tiempo completo. Yo hasta mediados del año pasado, o sea, el investo en el 2040, estamos hablando de 2019. Esperemos, no, esperemos. Sigamos aquí. Sigamos ahí. Eso nunca lo sabes. A veces ves vídeos en YouTube y dices, joder, esto es del 2014, pero es interesante y me interesa, ¿no? Y es válido. Además, muchas o la inmensa mayoría de las cosas reales o de lo que te pueden contar de la realidad del marketing es válido hace 40 años y ahora, ¿no? Porque los fundamentos son los mismos. No hemos cambiado mucho en ese sentido. Aunque los medios o la mecánica, la técnica y demás haya cambiado, los fundamentos del marketing son los mismos, exactamente iguales. Pues, como te decía, que como verás, yo me voy bastante. Tienes que ir redirigiendo. Sí, me estabas comentando que no has sido SEO a tiempo completo nunca, sino que trabajabas en otra empresa, ¿no? Sí. Yo era área manager, como tú has comentado, de una empresa que se dedica a la exportación, ¿no? Exportación de cerámica. Es un sector muy fuerte. En mi provincia, en Castellón, pues toda la gente conoce empresas tipo Porcelanosa o este tipo de empresas de cerámica enormes, ¿no? Pamesa. Empresas grandes y pequeñas, pues ahí, no sé, pueden haber 200, ¿no? En toda esta zona, ¿no? En esta provincia. Entonces, yo era área manager, que es algo así como un gestor de ventas internacionales, que, bueno, gestiona varios países y se dedica a viajar a ellos vendiendo el producto y demás y controlando, pues, a otra gente que son tus agentes o gente que está a tu cargo, ¿no? Y, bueno, lo he hecho muchos años, aunque siempre he estado en este tema del marketing online, del SEO y demás, porque, como digo, era más bien una afición, ¿no? Que un medio de ganar dinero, aunque a veces, pues, ganaba más dinero que trabajando, a veces menos y demás, dependiendo cómo lo hiciese. Entonces, pues, llegó un momento que es a mediados del año pasado, 2019, en que, hablando con Javi Pastor, que es amigo mío desde hace años también, decidí moverme con él, junto a él, a su equipo, para participar, pues, en lo que era el desarrollo de su agencia también y de su empresa, pues, en general, ¿no? He estado con él hasta el mes pasado, ahora es abril, y, bueno, muy contento con él, he aprendido mucho, por eso me fui con él más que nada para aprender de primera mano, sobre todo el tema de lanzamientos y demás, y porque, bueno, me lo paso muy bien con él, también, y, en principio, pues, ha sido una experiencia muy bonita, muy interesante, y, bueno, la terminamos simplemente porque era el momento de terminar, ya estaba hablado de antes, y ahora estoy en un momento en que, bueno, me estoy planteando un poco qué voy a hacer que me guste y que, además, de alguna forma sirva también para ayudar o continuar ayudando un poco a la gente, ¿no? Pues, muy bien, muy interesante, vamos. Ahora, si te parece, bueno, volveremos un poco a algunos de esos proyectos que lanzaste, porque, por ejemplo, bueno, antes de seguir, quería hacerte una pregunta al hilo de lo que has comentado, que, bueno, que has dedicado a las ventas durante mucho tiempo en esa empresa de cerámica, y lo que comentabas antes también, que no eres un tipo muy dado a mostrarte por ahí, ¿cómo se lleva a ser alguien dedicado a las ventas sin que le guste demasiado exponerse a ello? Es algo un poco diferente, porque a mí me gusta mucho la gente, quiero decir, yo soy, o he sido vendedor, y bueno, seré vendedor toda la vida, porque para ser vendedor tiene que gustarte la gente, ¿no? Tiene que gustarte la gente y tiene que gustarte ayudarles, porque una venta, en nuestro segmento, por ejemplo, en nuestro sector, las ventas son ventas de continuidad. Yo tenía clientes durante 15 años, desde el primer día hasta el último, y han continuado siendo clientes. Tú haces una venta para luego continuar vendiendo más, vendiendo más de lo mismo, no es una venta única, ¿no? Entonces, te tiene que gustar la gente y a mí me gusta la gente, me gusta la gente, reunirme con ellos, me gusta ayudarles. Lo que hablo en cuanto a que no me gusta la visibilidad, me refiero a la visibilidad no controlada, de alguna forma, ¿no? Al tener una imagen más pública en la cual no tienes control, porque cuando tú te reúnes con gente o vas a un evento o hablas con clientes o das una charla, como le he dado también en el segmento de la cerámica, con universitarios para explicarles qué es lo que hacía, lo que vendía, o con vendedores de una empresa, pues es otro tipo de visibilidad, ¿no? Es otro tipo de exposición a la que tienes cuando eres un poco más público, ¿no? Yo tengo una anécdota curiosa y es que hace años, cuando empecé con todo este tema, monté un par de cosas y tal, en una de ellas monté una página sobre un escritor conocido, famoso y tal, monté también un foro sobre otro tema, entonces, por ejemplo, el foro se me fue de las manos, se me descontroló tanto, tuvo cierto éxito y lo cerré. Llegué un momento de pánico un poco, por así decirlo, y lo cerré porque es que me ocupaba tanto tiempo, se estaba convirtiendo ya tanto en una obsesión y en un negocio, porque se podía haber monetizado de alguna forma, seguramente, pero se me descontroló, se me escapó de las manos y lo cerré en un ataque de pánico. Y esta otra web, por ejemplo, hice más o menos lo mismo cuando me llamaron de una emisora de radio en Barcelona para ir a Barcelona a participar en un programa porque yo era la autoridad teóricamente sobre este señor en España. No había nadie que supiese tanto como yo. Son ese tipo de cosas en las cuales cuando te metes ahí ahora lo llevaría mejor, porque estoy más acostumbrado a ese tipo de cosas, pero es que es muy fácil si ganas mucha visibilidad, sobre todo visibilidad no controlada como esta donde te expones y no sabes quién te ve, grabas una entrevista y no sabes quién la va a ver o cómo la van a editar o cómo la van a colocar ahí dónde y de qué más, entonces es un poco diferente, no es el mismo caso, no sé si me he explicado. Sí, 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 perfectamente. Nada, no te preocupes porque esta entrevista y este vídeo va a estar completamente controlado. Eso está claro. No te preocupes. Eso está claro, no hablaba de esta entrevista. No, hombre, ya, ya. En general, ¿no? Sí, nada, tranquilo. Y me interesa también ese cambio tan brusco, entiendo yo, porque es como cuando dejas una empresa y te pones a emprender, ¿no? Pues en tu caso dejas la empresa en la que has estado un montón de años y te vas con Javi Pastor a hacer algo completamente diferente a lo que has estado haciendo durante años. ¿Cómo es ese cambio también? En tu mente, vamos. En realidad, no es muy diferente. Quiero decir que hay algo, hay un concepto un poco no entendido correctamente y es que, y siempre que hablo de algo y seguramente si me haces otra pregunta lo sacaré nuevamente, y es que el mundo offline y el mundo online es lo mismo. O sea, no hay una diferencia grande entre lo que haces en el mundo online y lo que haces en el mundo online. Lo que hacemos en el mundo online o lo que hace Javi Pastor o lo que hace mucha gente es marketing. Ya está. No lo llamemos de otra forma. Es marketing. El marketing es prácticamente lo mismo. Le tienes que dar a la gente prácticamente lo mismo. Tienes que entenderles igual. Tienes que ser, ¿cómo te diría? Tienes que construir un negocio con el mismo esfuerzo, con el mismo tiempo y con la misma inversión menor en el mundo online por las facilidades que hay, pero tienes que hacerlo igual que lo haces en el mundo offline. Tienes que tener eso en cuenta. Entonces, pasar a, digamos, por completo al marketing online no es, en mi caso, comenzar de nuevo porque yo he hecho marketing durante muchísimos años. Y en cuanto al tema, o sea, te trato de clientes porque, claro, tú estás en marketing online, tienes que hablar con clientes, tienes que hacerles propuestas, tienes que convencerlos, tienes que demostrarles el valor, cuando escribes un artículo tres cuartos de lo mismo, cuando tratas de que alguien te posicione o que un buscador te posicione, es marketing también, tienes que pensar en tu público objetivo, quién es, qué necesita, cómo se lo puedes dar, en qué forma es más conveniente dárselo o no, dónde está tu público. Básicamente, es lo mismo, ¿no? Con las diferencias en cuanto a medio y demás, ¿no? Y luego en cuanto al tema técnico, pues yo es que soy una persona muy técnica en ese aspecto y domino muchísimas herramientas, me he dedicado a perder el tiempo con ellas durante todos estos años, a aprender y hay muy pocas herramientas de marketing online, por ejemplo, que yo no sepa manejar o hay muy pocos tipos de venta online que yo no comprenda, ya sea lanzamientos, webinars, embudos, porque yo los hago y los he hecho durante mucho tiempo, ¿no? O sea que es un cambio muy importante en cuanto a pasar de un sector 100% offline a un sector 100% online, pero eso es todo, ¿no? Digamos que es un cambio más bien de medio, no de ni de filosofía ni de ni de lo que haces en realidad. Vale, si te parece, vamos a hablar de algún proyecto que hayas lanzado en todos estos años. yo tenía apuntado aquí Megasumo porque me hizo gracia, bueno, gracias, no sé si es gracia, pero que no sabía que lo habías lanzado y vuelve a salir Javi Pastor, no quiero que centremos la entrevista en Javi Pastor, pero me hizo gracia ver que lo habíais lanzado juntos porque en aquel momento yo no caí, o igual es que ni siquiera le conocía a Javi Pastor y solo te conocía a ti, no recuerdo. Bueno, hablamos de este o de cualquier otro que te apetezca contarnos. Sí, la experiencia de... lo de Megasumo fue una cosa graciosa porque empezó como una broma con Javi, bueno, yo tengo muchos otros amigos, lo que ocurre es que tú conoces a Javi y no conoces a los demás porque la mayoría de los que tengo o con los que me relaciono no son de España, no son españoles. a Javi lo conocí en un evento de Rayola lo conocí físicamente que habíamos hablado antes y demás en un evento de Rayola en Galicia y bueno, me cayó muy bien porque es un tío que si lo conoces tú y tú lo conoces es imposible que te caiga mal. Cree mucho en lo que él hace que no todo el mundo que es una cualidad que no todo el mundo tiene. Conozco mucha gente de este mundillo. Es otra de las razones por las cuales no me relaciono con todo el mundo porque no todo el mundo cree en lo que hace ni intenta ayudar a la gente con lo que hace. Él es de ese tipo de personas que creen lo que hace e intenta ayudar a la gente en lo que hace. No esconde nada. Tú cuando estás con él ves que no esconde absolutamente nada y por ese motivo un día hablando se nos ocurrió ya que estábamos hablando de algunos servicios que se estaban vendiendo en Absumo. Supongo que todo el mundo lo conoce y si no lo conoce pues es el momento. de conocerlo y en ese momento Absumo no era muy conocido y dijimos joder ¿por qué no hacemos una cosa parecida en español? Por lo menos para probar a ver cómo sería esto. Entonces decidimos hacer pues una especie de clone de Absumo en inglés que en español se llamaría Megasumo. Yo diseñé por ejemplo el logo diseñé y monté los vídeos que hicimos para el lanzamiento y demás y la verdad es que era una idea muy buena yo creo que un poco avanzada demasiado avanzada en aquel momento para lo que había en el mercado ahora hay muchas webs y mucha gente que se dedica a hacer este tipo de ofertas y demás sobre todo en inglés y la verdad es que empezó bastante bien pero nos encontramos con un problemilla ¿no? O sea para el que no entienda cómo funciona Absumo la base de este tipo de ofertas es ofrecer un producto o un servicio que normalmente tiene un precio bastante más elevado ofrecerlo a un precio más económico con unas condiciones más favorables porque en lugar de comprarlo a una persona se lo vendes a mil tú le garantizas a la persona es como una venta al por mayor dices mira si tú normalmente vendes a la semana tantas licencias de esto ¿por qué no hacemos un acuerdo? yo te puedo vender 500 te puedo vender mil o las que sean y en cambio de venderlas a este precio pues tú las vendes a este otro precio y además pues das unas facilidades o si tú los vendías con un cierto nivel de servicio pues ahora el servicio es mayor o lo que sea ¿no? y normalmente pues esas ofertas son para toda la vida ¿no? si tú dices tú pagas 90 euros por un servicio X al año pues en lugar de 90 vamos a pagar 90 por toda la vida de ese servicio ¿no? durante 10 años 15 años o lo que dure pues como digo el concepto es muy interesante empezó a funcionar muy bien pero en el mercado español en aquel momento pues sobre todo las empresas y la gente que podía vender o que tenía a la venta ese tipo de productos o servicios pues no estaban muy preparados para esto ¿no? entonces no veían muy bien la ventaja en hacer esto ¿no? cuando la ventaja en realidad es que si eres una empresa muy poco conocida tienes un mercado al cual has cautivado inmediatamente si lo haces bien tienes un montón de gente que empezará a hablar de ti empezará a hablar en blogs empezará a hablar de sus amigos usará esa herramienta será visible o ese servicio y después esa gente además tú les puedes seguir vendiendo más cosas si es tu público lo has captado para ti también en España hay un poco el concepto de también en ese sentido de me están robando ¿no? pero es que si le doy esto a esta gente me está robando ¿no? bueno si tú estás nadando en la abundancia tienes tantos clientes como quieres tienes tantos suscriptores como quieres necesitas por supuesto no lo hagas pero si eres un startup o una empresa que estás empezando pues oye te conviene mucho ¿no? hacerlo te conviene mucho porque es una inyección de dinero muy rápida no es para hacerlo toda la vida no es para hacerlo siempre pero digamos que es como una finalación rápida y una penetración de mercado instantánea ¿no? porque tú pasas de tener 200 suscriptores que pagan por tu producto o servicio a tener 2000 ¿no? entonces no funciona muy bien por eso o a lo mejor tampoco funciona muy bien porque no supimos plantearlo de esa forma aparte que como era un proyecto un poco aparte creado pues también un poco en plan cachondeo en principio pues tampoco le dimos una importancia extraordinaria ¿no? entonces un poco se juntó todo pero sí que visto en perspectiva ¿no? o en retrospectiva pues era un proyecto interesante y curioso ¿no? que podía haber funcionado bien sí 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 la verdad que sí si te parece Javier volvemos un poco a Ninjaseo y a la parte del SEO porque bueno alguna vez has comentado o no recuerdo ya si me lo mandaste por mail o si lo hemos comentado alguna otra vez empezaste haciendo Black Hat o por lo menos has tocado bastante el tema entonces sí que me gustaría que nos cuentes un poquito no sé si esas personas que nos están escuchando ahora pueden no saber qué es el Black Hat cuando hablamos de SEO si nos cuentas un poquito cuál es la diferencia con el White Hat y luego que nos cuentes un poquito también no sé si lo has empleado alguna vez con Ninjaseo o con proyectos aparte cuéntanos un poquito esa trayectoria tuya y ese toque en el lado oscuro bueno el lado oscuro es siempre una de las primeras cosas que que te que te encuentras cuando comienzas con el SEO o con muchas o con muchas cosas ¿no? o sea yo siempre digo que el mundo offline y el mundo online como ya te he dicho que volvería a salir están unidos tú siempre que empiezas por ejemplo una dieta hay muy poca gente que empieza una dieta haciendo una dieta como toca la gente empieza haciendo la dieta de la piña tomando pastillas para no sé qué oyendo casés para por la noche adelgazar entonces bueno está claro bueno de todo hay de todo te digo bueno y se venden la gente que me haya escuchado cuando he dicho casés se dará cuenta de que soy viejo porque casés no dicen ahí oyendo audios para podcast ahora ya o podcast para adelgazar con mantras subliminales que te van diciendo que le van diciendo a tu cuerpo que adelgace entonces tú cuando empiezas a adelgazar dices joder para que voy a hacer una dieta estricta y deporte porque sin dieta y deporte no vas a poder adelgazar y mantener una constitución saludable porque en lugar de eso no escucho estos audios entonces mucho mejor entonces el black hat es eso el black hat es pues conseguir resultados más rápidos con menos esfuerzo entonces tú cuando comienzas en el SEO y ves lo que hay que hacer en el SEO es un trabajo tedioso largo se tarda en posicionar muchas veces no hay que perder la ilusión y tal y la promesa del black hat es esa resultados pues rápidos con poco con poco esfuerzo y en un tiempo muy reducido pero bueno es una promesa un poco antes era más cierta que ahora ahora es menos cierta pero es una promesa también que te lleva a los trucos a los shortcuts ¿no? a los ¿cómo se dice? a los atajos de muchas de hace cuando solto palabras en inglés porque no me sale en español te llevan a los atajos que no siempre es lo que tienes que hacer ¿no? porque bueno conseguir buenos resultados siempre independientemente de la fórmula que tú vayas a usar pues siempre tiene trabajo detrás y tiene esfuerzo ¿no? incluso en el black hat el black hat no es simplemente bueno no ha explicado lo que es el black hat el black hat pues se trata de engañar a los buscadores ¿no? digamos de alguna forma para que te posicionen a ti en lugar de posicionar a otro que tendría más mérito ¿no? pues entonces es decir yo voy a mediante estas técnicas de black hat ¿no? técnicas que no son no están digamos aprobadas por los buscadores como google en este caso voy a utilizar unas técnicas que él sabe que no debería utilizar para posicionar algo encima de otro que por su mérito pues porque tiene mejor contenido da a la gente lo que la gente necesita tiene más enlaces de autoridades relevantes y demás pues esta gente está posicionada por encima de mí pero yo voy a engañarle al buscador haciendo creerle que yo soy más que él ¿no? entonces esas técnicas al final resultan también que necesitan tiempo trabajo dedicación algunas veces herramientas y algunas veces herramientas caras y necesitan ser aprendidas ¿qué pasa? que cuando tú sumas todo eso más o menos podrías haber hecho lo mismo haciéndolo bien haciéndolo White Hat que se dice haciéndolo de la forma en que el buscador espera que tú lo hagas haciendo algo en la realidad yo me arrebiento bastante de haber hecho algunas cosas en Black Hat de haber llenado la web de páginas basura que no sirven para nada estoy seguro que muchos usuarios ahora que están viendo páginas dicen ¿cuánta basura hay? eso es por culpa la mayoría de los Black Hat de intentar posicionar basura para ayudar a posicionar otras páginas o para conseguir que la gente pinche aquí o ganar dinero con publicidad o con lo que sea yo digo muchas veces que el Black Hat pues es un poco como también conducir fuera del límite de velocidad si tú conduces siempre dentro del límite de velocidad si tú haces White Hat llegas normalmente un poco más tarde que si conduces fuera del límite pero normalmente llegas bien si tú conduces fuera del límite de velocidad te expones más a llegar mal a tener un accidente o lo que sea si tú tienes un accidente yendo dentro del límite de velocidad el accidente normalmente no es tan grave como cuando vas muy por encima del límite de velocidad además está la policía que en este caso pues sería Google y si tú vas dentro del límite de velocidad bueno te puedes despistar un poco pero normalmente pues no te pilles no tienes una sancia si tú conduces de vez en cuando por encima del límite de velocidad que sería White Hat pero de vez en cuando pues haces alguna prueba de lo que sea y tal o haces algo Black Hat sin darte cuenta pues oye corres poco riesgo pero si todos los días todos los días vas a tope y por encima del límite de velocidad es que al final te pillan o tienes un accidente y la palmas entonces un poco esa es la filosofía el White Hat es digamos una estrategia de futuro donde tú construyes algo real con un valor real y el Black Hat no es un espejismo es siempre ir detrás intentando engañar no creando algo real digamos engañar para que el buscador pues te posiciona yo supongo que mucha gente o gente que se dedica al Black Hat o dirá lo que yo digo y dirá no no estás totalmente equivocado no se trata de eso bueno en mi opinión yo he hecho Black Hat me he dado cuenta que he aportado muy poco y es una de las razones también por las que creen ya sea nunca he hecho Black Hat de hecho a mí me hacen de vez en cuando SEO negativo nunca me ha afectado en realidad nunca he visto que me haya afectado eso pero nunca he empleado Black Hat ninguna técnica Black Hat de Ninja SEO porque precisamente lo monté pues para probar si se podía posicionar o cómo posicionar no utilizando ninguna de las técnicas que yo había utilizado antes porque bueno pues es que yo había hecho de todo desde comprar dominios expirados para crear redes de blogs redirigir esos dominios recrear el contenido antiguo que tienen esos dominios para que apareciesen el dominio original entonces enlazar desde allí a otras páginas espinear contenidos que es coger un contenido de otro introduciendo frases nuevas o directamente traducidas de otro idioma y tal pues para crear páginas más rápidos y todo eso entonces bueno nada de eso creo que aporte ningún valor y no es una estrategia de futuro entonces bueno yo no la aconsejo y ya te digo que para mucha gente que no está de acuerdo conmigo porque hay mucha también hay mucho mercado para esto hay cursos hay pues herramientas y demás lo mismo que hay para White Hat pero yo me inclino más a más al White Hat porque es que además lo puedo aconsejar quiero decir que yo se lo puedo aconsejar a un cliente te lo puedo aconsejar a ti puedo aconsejar que hagas ciertas cosas y yo sé que es muy difícil que te pongan un lío o que te afecte en el futuro pero con el Black Hat no sería muchísimo más arriesgado y no lo puedes aconsejar va siempre como cuando vas fuera del límite de velocidad va siempre joder eso es un radar a ver si me pilla voy a comprarme una aplicación para que me diga si hay radares puestos aquí es una locura no merece la pena estar pensando en eso vas dentro del límite de velocidad tan tranquilo y llegas seguro si hombre yo creo que que si un poco en la línea de lo que dices para clientes yo creo que siempre hay que hacer White Hat porque si no la liada que puedes hacer pues puede ser espantosa igual pues bueno pues para para tus proyectillos personales y probar de vez en cuando alguna cosa pues yo creo que que bueno también tiene su aliciente no te digo que yo sea si o sea yo tampoco no hago Black Hat no sé le podemos traer un día aquí a Chuizo para ah sí sería muy interesante de hecho sería muy interesante que lo trajeras porque él seguramente podría aportar otra perspectiva diferente de la que de la que yo tengo yo te digo que yo no critico a nadie por lo que hacen yo he hecho he hecho cosas así y en su momento me parecía lo correcto pues ahora no no me lo parece pero te digo que cada uno pues hace lo que lo que le parece vale si te parece bueno volvemos un poco a Ninjaseo al blog tuyo por excelencia un poco el que de alguna manera tienes reconocido en internet y bueno que es el único en el que de alguna manera te expones donde publicas contenido que bueno pues como comentas que es contenido de calidad contenido de verdad y contenido hecho un poco pues para explicar todas esas técnicas de deseo entonces cada vez o por lo menos hay un auge muy importante de bueno pues de falsos mitos que corren por internet de gente que explica cosas que quizás no ha probado y entonces el resto de la gente se dedica a hacer lo mismo que esos que dicen que les ha funcionado muy bien no sé cómo ves tú un poco el mercado de internet y todos esos blogs que surgen en torno a bueno pues supuestos gurús o supuestos personas que saben mucho y que el resto se dedican a copiarle si realmente pues luego no tienen esos resultados que se prometen es un tema un poco complicado es un tema complicado porque el SEO digamos que nos lo hemos inventado el SEO no es una cosa o no es una asignatura arreglada donde las cosas están claras el SEO es digamos algo que evoluciona todos los días evoluciona todos los días pese a que los principios son los mismos siempre porque tenemos vamos detrás de motores de búsqueda por ejemplo en este caso que van evolucionando también y tú tienes que evolucionar con ellos entonces lo que es válido hoy puede que no sea válido pasado mañana como decía por ejemplo en Black Hat pues hacíamos ciertas cosas que luego se volvían nuestra contra yo creé redes de blogs y demás y por ejemplo de la noche a la mañana una de esas redes desapareció y ya no se vio nunca más entonces imagínate las horas el tiempo el dinero invertido en todo eso para que de repente desaparezca y eso era válido la semana antes a Google le gustaba parecía que todo iba perfecto pero bueno llegó una actualización hubo un momento en el que se decidió que eso ya no funcionaba no era bueno para el usuario no le daba al usuario lo que necesitaba que es totalmente cierto no necesitaban eso entonces desapareció lo que ocurre con el SEO es que es tan dinámico y tan poca gente lo entiende yo no lo entiendo yo simplemente me dedico a hacer lo que veo que funciona yo soy digamos un espectador de los resultados de los ERPs me gusta mirar los resultados yo una de mis aficiones es pues coger ciertas búsquedas que me gustan o que controlo y ya verse a verlas directamente simplemente en el buscador utilizar alguna herramienta como Sergoo que es una de herramientas favoritas que es como ver los resultados dentro de el movimiento temporal de unas gráficas muy parecido a lo que ven los brokers estas pantallitas que ven los brokers con las gráficas que suben y bajan a posiciones perdidas de todo un nicho pues yo me dedico a ver eso entonces veo un poco de ciertos nichos que sigo mucho algunos incluso tipo spam o tipo casi no son line y demás porque hay que ver un poco de todos los nichos para entender o intentar entender más o menos qué es lo que hay pues tú vas viendo lo que sucede ¿no? en tiempo real más o menos entonces hay mucha gente que eso no lo ve mucha gente que simplemente bueno lee algo que ha escrito un blogger famoso lo repite sin haberlo experimentado ¿no? entonces esa repetición sin experimentar lleva a que tú no puedes hablar desde tu experiencia y no puedes decir si tú lo has experimentado en tu nicho o en tu página y funciona o no funciona a lo mejor le ha funcionado a aquel porque está en un mercado o en un nicho diferente y a ti no te funciona entonces esa verdad digamos que es correcta para esa persona que la ha puesto empieza a ser una verdad universal que vale para todo el mundo ¿no? es parecido por ejemplo a si tú ves que en una página de resultados dices mira vamos a ver los cinco que posicionan en primer lugar fíjate que curioso ninguno de ellos tiene una H1 ¿no? una cabecera de nivel 1 está clarísimo hay que quitar las cabeceras H1 si las quitar verás que desastre ¿no? por alguna razón esa keyword que tú has buscado Google en esa búsqueda ha decidido que da igual porque conoce muy bien a esas personas que están posicionando no ha reindexado esa página por algún motivo ha habido una H1 en algún momento y ya no está los enlaces son suficientes como para determinar la relevancia de esa página el contenido suficiente como para determinar la relevancia de esa página hay toda una serie de factores que tú desconoces que han llevado a esa posición que a lo mejor ocupan esas páginas porque no hay nada mejor que mostrar y son las más autoritativas y tú decides que eso es así ¿no? que el H1 no debe existir porque es una nueva forma de posicionar tú escribes un artículo la gente lo lee y se forma la debacle entonces es un caso extremo que he puesto que no he visto en internet pero para que se entienda en un ejemplo extremo ese tipo de cosas suceden ¿no? porque en realidad es que tú puedes posicionar sin hacer SEO conozco mucha gente que posiciona sin hacer SEO simplemente escriben y posicionan han escrito artículos de calidad el contenido es bueno la gente los ha encontrado la gente los ha enlazado y han conseguido posicionar de la misma forma que tú pues puedes conseguir clientes y venderles sin hacer SEO o sin hacer ads de hecho si tú tuvieras clientes estuvieras a tope de clientes ventas todas las que quieres pues no te haría falta ni SEO ni Ads ¿para qué no? si tú vienes a mí y me dices eso te diría pues bajas nada sigue haciendo lo que haces no te líes ¿no? preocuparse demasiado por el SEO o intentar encontrar todos esos trucos de hacer un SEO o 100% al máximo detalle pues es un poco una barbaridad ¿no? una exageración hay que preocuparse más por el usuario yo esto que digo parece que sea de risa parece que sea un una cosa de perogrullo ¿no? es decir claro escribe contenidos de calidad preocúpate por el usuario joder es que eso es vaya tontería que has dicho pues es que eso es lo mismo que cuando te dicen volviendo al símil anterior ¿no? cuando te dicen la dieta tienes que comer bien y hacer ejercicio y dices vaya tontería no puede ser eso es que es eso es eso tú haces eso adelgazas y estás con un cuerpo perfectamente equilibrado buena salud y demás ¿qué ocurre? que eso es parece simplificado parece demasiado sencillo como va a ser cierto y luego además cuando te pones en eso es duro o sea es duro de hacer y de mantener pero es que es así o sea tú tienes que hacer esa serie de cosas luego pues hay técnicas hay sistemas y hay mejores formas de hacer de llevar una dieta o de hacer ejercicio que te ayudarán más o menos pero básicamente se trata de eso porque el SEO es que en realidad es bastante sencillo en cuanto a lo que tienes que hacer pero es tedioso es complicado para poder hacerlo a cierto nivel o en masa pues necesitas herramientas adecuadas y demás y bueno y sí que es complicado o muy complicado posicionar determinadas equipos en determinados nichos pero ahí estamos hablando de otro nivel en sentido también y verás que siempre suelto este tipo de similes es como por ejemplo el corredor que tú dices yo quiero empezar a correr ¿vale? pues mi consejo es que cojas tus zapatillas y empieces a correr pero hay mucha gente que cuando se enfrenta en esa realidad lo que hace es empezar a leer artículos miles sobre correr empieza a ver qué zapatillas son las más adecuadas para correr empieza a ver el equipo más adecuado para correr y la inmensa mayoría tiene todo eso antes de empezar a correr el primer día cuando en realidad debería haber empezado a correr pues para saber cómo se siente para poder experimentarse a sí mismo pues para poder decidir qué es lo que le viene mejor o peor si necesita esto o necesita lo otro ¿no? cuando ya estás en cuando ya estás en digamos en un nivel alto cuando ya vas a competir en una carrera pues sí que unos gramos de más o menos en unas zapatillas o unas zapatillas X pues pueden marcar una diferencia porque estás en la élite pero para empezar cualquier zapatilla te vale o sea no te compliques entonces el principal problema que también yo supongo que muchos de nosotros los que escribimos para la gente que le deseo hemos causado también es hacer creer que hace falta de todo que hace falta herramientas carísimas que hace falta tenerlo todo super al detalle para poder empezar cuando en realidad no es así ¿no? en las ligas medias o altas sí que ahí ya necesitas pues más más apoyo necesitas más herramientas necesitas controlar todo más al detalle ¿no? y ahí sí que un pequeño detalle en una página en cuanto al SEO puede marcar la diferencia y subirte a una posición u otra ¿no? o bajarla pero en lo general cuando sobre todo cuando estás comenzando pues tampoco es necesario ¿no? llegar a a un extremo súper técnico ¿no? como mucha gente también y pues por supuesto yo también seré culpable culpable de esto pues llegas a creer ¿no? luego también en cuanto a las carreras ¿vale? ya que he empezado con eso y la mente me sigue ahí el SEO es una es como una temporada de carreras ¿no? no es una carrera tú no ganas en el SEO tú no ganas una carrera el sentido es como una temporada de carreras o como seguir una dieta o hacer ejercicio eso es para toda la vida en cuanto te lo dejas bajas o sea es inevitable ¿no? tú ahí estás compitiendo contra un montón de jugadores ¿no? no compites contra ti mismo cuando tú compites contra ti mismo siempre ganas siempre ganas porque vas mejorando ¿no? pero allí hay más gente hay más jugadores y todos mejoran todos van viendo lo que ocurre todos saben si van bajando van subiendo en los resultados si van teniendo más o menos tráfico y todos tienen la oportunidad de mejorar ¿no? entonces el SEO es una temporada de carreras en la cual tú tienes que estar en todas las carreras el momento que te dejas una pues bajas ¿no? entonces al final el promedio de todo eso es lo que te lo que te hace pues estar arriba o estar abajo ¿no? porque ahí no corre solo los demás pueden mejorar pueden ganarte y tal pero lo bueno también de esto es que tú mejoras con ellos tú puedes ver lo que ellos hacen tú puedes ver cómo ellos están están ganando ¿no? cómo ellos están subiendo o están mejorando que es una de las cosas que me gusta de lo que te comentaba de ver los resultados ¿no? de poder ver y decir joder mira lo que ha hecho este tío estaba aquí y ahora está aquí a ver cómo lo ha hecho ¿no? intentar un poco comprender cómo lo ha hecho qué es lo que ha pasado y demás y también te ayuda a comprender qué es lo que espera el buscador ¿no? la forma más fácil de comprender qué es lo que espera Google en una búsqueda es ver los resultados porque Google te muestra lo que él cree o intenta que sea lo más útil para ti entonces ¿qué es lo que se espera de esta búsqueda? lo que sale ahí es tú tienes que darle mejor que lo han hecho los demás lo que sale ahí en esa búsqueda ¿no? entonces pues como te decía muchos yo también soy culpable de todo eso pues nos enamoramos o nos enamoran de lo que es la técnica ¿no? la técnica normalmente aunque es importante ¿no? que en un sitio pues sea visible esté bien construido y demás normalmente la técnica no es lo que no es lo que define al éxito ¿no? lo importante que es pues básico contenidos resolver la intención de búsqueda del usuario que cuando llega a tu página realmente le des lo que él ha venido a buscar saber qué es lo que quiere él para poder dárselo y para poder posicionarlo en los resultados y ya está y satisfacer eso lo que ocurre es que como decíamos pues la gente las cosas sencillas no le gustan dice no puede ser tan sencillo pues buscas atajos no acabas de de entender de entender que eso puede ser así ¿no? cuando te lo dicen sobre todo cuando hablas con clientes pues piensan muchos piensan ¿no? pues algo habrá no habrá dime ese truco esa cosa es que hay sistemas hay formas de hacerlo y tal pero si tú tienes una página con contenidos horribles o que no ayudan al usuario para nada o que escondes por ejemplo lo que das de valor y no lo muestras o no tienes una posibilidad de convertir al visitante en cliente o suscriptor pues es que no vale de nada todo eso o sea lo básico es lo que lo que lo que yo te comentaba ¿no? y sobre todo también relacionado con todo lo que es el Black Hat pues no perder mucho el tiempo intentando engañar al sistema ¿no? porque la mayoría de de los que publicamos también un poco publicamos también porque es más atractivo para la gente intentando pues el truco para salir primero en Google ¿no? entonces en realidad yo creo que lo que lo que hay que hacerle comprender a la gente es que no hay que no hay que intentar engañar al sistema ¿no? sino que tu tiempo está mejor invertido ayudando al sistema o siguiendo el sistema ¿no? está claro que hay muchas búsquedas en Google que sacan cosas que no tienen que salir pero bueno Google hace lo mejor que puede y a veces pues simplemente no ha conseguido todavía solucionar ese problema en unas búsquedas o lo que sea ¿no? pero piensa que Google tiene cientos de personas que son muchísimo más inteligentes que muchísimos de nosotros que están intentando perfeccionar esas búsquedas ¿no? esos resultados esos algoritmos entonces ¿para qué perder el tiempo con el juego y el ratón intentando ser más que ellos? ¿no? pues mira comprende lo que lo que ellos quieren intenta ver lo que ellos esperan de cada búsqueda y invierte tu tiempo en ayudar ese sistema ¿no? no en ese juego del gato y el ratón en intentar ganarles porque pues puedes ganarles pero dentro del mes que viene a lo mejor hay una actualización y pierdes en cambio si intentas adaptarte a lo que ellos quieren intentas adaptarte a esa estrategia de darle al usuario también un poco que es lo que lo que él necesita pues es una estrategia más a largo plazo y y yo creo que es bueno está mucho mejor invertido tu tiempo y tu dinero ¿no? vale no no quiero me enrollo mucho no, no, no vamos muy interesante yo estoy feliz hablando de SEO quería preguntarte para que no se me olvide qué opinas de los enlaces porque es un tema que en SEO se pregunta y se tiene mil y una opiniones que si funcionan que si no que si es lo primero que tienes que hacer que si es lo segundo que si es lo quinto que si cuantos más bueno cuantos más enlaces no pero bueno no sé qué opinión tienes ahora mismo de conseguir enlaces y la otra pregunta para que no se me olvide es qué consejo darías a una persona que tiene que empezar ahora con su web o sea los pasos básicos por decirlo de alguna manera está claro que el contenido es lo más importante y que si haces un contenido malo pues no te vas a posicionar eso está claro si otros si donde quieres competir los demás hacen contenido bueno y tú no pues lógicamente como dices si la SERP ahora mismo no te ofrece contenido malo pues no te vas a posicionar entonces me gustaría qué consejo qué consejo darías a una persona que tiene que empezar con su web y que menciones algo del tema de los enlaces también para ver si lo aconsejas o no lo aconsejas o que sean naturales y a correr enlaces es un tema también que podrás tener varias personas aquí cada uno te dirá una cosa porque en el SEO hay una frase que una respuesta que oirás siempre que siempre que tú preguntes algo te diremos depende porque es que hay que ver cada caso específico hay cosas que funcionan bien en unos temas o en un nicho o para una web concreta y cosas que no funcionan bien funcionan directamente mal entonces yo normalmente siempre que formo o hablo con alguien o tengo que dar un consejo siempre doy digamos consejos que generales que no hagan daño también porque dar un consejo muy específico sin conocer a fondo lo que haces el nicho en el que estás la web como está construida y demás pues es arriesgarte en ese sentido los SEO somos un poco como que me perdonen los médicos por decir esto en este momento que está un poco complicado el tema somos un poco como los médicos en el sentido de que tú vas a un médico de familia tú le dices mira me duele la cabeza y el médico pues no te ha hecho un escáner no te ha hecho una radiografía te ve la cara te conoce más o menos porque es tu médico de familia dice pues mira hace este tipo de cosas y tómate esto pues por ejemplo por poner un ejemplo tonto si te dijera pues mira te duele la cabeza bien tienes algún tipo de preocupación de ansiedad y tal pues mira es que en el trabajo vale pues vamos por ahí ¿no? muy bien pues intenta olvidarte un poco de todo eso relájate mira va muy bien hacer deporte ¿no? va muy bien dejarte el café fumas deja de fumar y tómate esta pastilla que ayuda un poco también a combatir el dolor de cabeza pues oye posiblemente o en la inmensa mayoría de los casos eso le ha funcionado ¿por qué? porque son consejos inocuos pero a la vez son consejos que ayudan ¿vale? porque si tomas café quitarte el café te ayuda el tabaco también haces ejercicio y esta pastilla te quita un poco el dolor de cabeza ¿no? si tú vuelves después y dices mira es que el dolor de cabeza es tensionada pues te pasamos un especialista ¿vale? pues para que te veas más a fondo y demás por lo sé somos un poco así cuando tú pides una opinión las respuestas son siempre un poco generalistas ¿no? y cuando se trata de algo más específico pues ya vamos al especialista ¿no? y si es algo que se escapa de tu especialidad pues por ejemplo e-commerce yo no soy experto en e-commerce pues te derivo a un e-commerce si es un tema local pues a lo mejor te derivo a un experto en SEO local ¿no? entonces vamos un poco generalizando viendo las cosas que suelen funcionar bien en general y luego vamos penetrando o profundizando más en temas concretos o en especialidades concretas ¿no? es básico entonces los enlaces en general son buenos o sea cuanto más enlaces tengas en teoría si esos enlaces son buenos son de calidad digamos pues mejor te irá ¿no? porque un enlace es como una recomendación ¿no? o sea siguiendo con los ejemplos si tú me conoces a mí y me recomiendas dices mira Javier Marcilla Ninja SEO es un buen SEO bueno es una recomendación ¿vale? si una persona lee un artículo o ve un vídeo o un podcast escucha donde tú dices eso ya es una recomendación si lo hacen mil personas mis recomendaciones mi exposición y mi visibilidad es muchísimo más grande entonces tengo más facilidad de posicionar en realidad mi posición eso es así posicionarte es ser tener la máxima visibilidad y ser lo más reconocido posible ahora bien cuanto más autoridad tenga la persona que te recomienda más autoridad te transmite si tú dices que yo soy un buen SEO es una recomendación muy interesante buena porque la gente que te conoce a ti pues ya confía en ti pero si me lo dice un personaje público como John Muller de Google por ejemplo joder eso sería una recomendación acojonante entonces esa recomendación tiene muchísima más fuerza ¿vale? si lo dice el carnicero de mi barrio pues oye no es una recomendación muy buena en primer lugar porque la visibilidad y la autoridad del carnicero no es muy buena la gente que va a comprar carne no es que estén locos por el SEO ni son clientes objetivos míos en cambio la gente que sigue a John Muller sí que son mis clientes objetivos sí que hay gente que va a leer mis artículos los enlaces son eso cuanto más enlaces de más calidad provenientes de fuentes de autoridad cuanto más arriba mejor tengas pues mucho mejor porque Google mira eso y lo seguirá mirando siempre porque aunque decimos normalmente o se dice que los enlaces no tienen tanta importancia como antes es porque antes los enlaces tenían muchísima importancia ya que eran digamos el sistema más fácil de manejar por parte de Google pero Google ha avanzado muchísimo Google tiene ahora entiende intención del usuario entiende lo que es el tráfico por ejemplo el tráfico ahora es muy importante un enlace proveniente de una página que no ha tenido tráfico en su vida y tú lo ves porque viendo los resultados lo ves cuando lo estudias no transmite prácticamente nada de autoridad o muy poca autoridad ¿no? Google ha aprendido por ejemplo que los enlaces contextuales dentro de un artículo son mucho más autoritativos o sea son más de verdad por decirlo de alguna forma que los enlaces que están en el pie de una página porque muy poca gente hace clic en los enlaces que están en el pie de una página y sí que hace mucho clic en los enlaces que están en contexto cuando el enlace está perfectamente integrado en el contexto del artículo como cuando tú me dices cuando tú dices un artículo yo he tenido esta entrevista con Javier Marcilla que es un experto SEO y que te recomiendo que visites su enlace que visites su web ninja SEO que está en este enlace pues es que eso está tan en contexto y es una llamada a la acción tan concreta que si a ti te interesa el SEO haces clic ahí entonces ese enlace tiene mucho más valor hay que comprender un poco esto porque el volumen de enlaces siempre es bueno pero es mucho mejor la calidad ¿vale? y esto no es algo que me inventé que yo ni siga ninguna digamos doctrina de gente que dice esto es porque lo veo también ¿no? y lo he visto ¿qué pasa? que en la ausencia de muchos enlaces de autoridad pues muchos enlaces de menos autoridad pues es lo que hay es la receta si yo no tengo ninguna recomendación más que la de mi carnicero pues oye es una recomendación es algo no es no es la ideal pero por algo se empieza aparte que cuando tú tienes la recomendación de tu carnicero pues puede ser que por casualidad vaya allí una persona que esté más indicada para enlazarme o para mencionarme dentro de lo que es mi nicho y poco a poco se vaya escalando entonces yo le recomiendo a la gente más que nada que cree contenido ¿de acuerdo? que cree algo que sea satisfactorio para el usuario que complete la intención del usuario que le dé lo que él quiere y que después se promocione o sea consiga tener visibilidad ¿eso qué supone? pues muchas veces supone presencia en redes sociales supone decirle a todos tus amigos y a toda la gente que conoces aquí estoy ¿de acuerdo? pues para que te mencionen para que te enlacen y demás supone también crear artículos de invitado en sitios web aunque hay una polémica también con los artículos de invitado yo digo que siguen siendo totalmente válidos y lo veo para que puedas publicar en sitios donde te interesa tú puedes coger por ejemplo y hay algo que la gente no hace o muy poca gente hace es que es conseguir que te publiquen en un sitio que sea autoritativo en tu sector simplemente pues aportando cosas de valor ¿no? entrando en contacto con ellos teniendo conversaciones con ellos diciéndoles mira yo escribo muy bien mi interés es escribir sobre lo que yo escribo y te puedo demostrar por ejemplo que yo escribo muy bien con este artículo o con este otro incluso he pensado en escribir esto para ti ¿no? cuesta pero tú llegas a escribir en ese lugar autoritativo y consigues con eso un enlace y consigues con eso que puedes escribir más veces consigues con eso visibilidad para que otros vean lo que has hecho y que te pregunten también entonces normalmente los enlaces se asocian a campañas de creación de enlaces ¿no? enlaces compra tantos enlaces te consigo tantos enlaces pero conseguir enlaces fáciles que todo el mundo puede conseguir significa tener lo mismo que tienen todos los demás entonces Google a lo que Google lo que Google valora y le interesa es realmente tener también esos enlaces pero tener enlaces que nadie más tiene si tú tienes enlaces que nadie más tiene sobre todo de lugares autoritativos eso te coloca en un nivel que no tienen los demás ¿no? y eso normalmente se nota bastante aunque no debes pensar únicamente los enlaces en términos de autoridad para que Google me dé más posicionamiento sino en visibilidad ¿vale? porque aunque tú no hayas por ejemplo si tú publicas artículos súper interesantes en por ejemplo todos los periódicos ahora son online pero si tú publicaras en periódicos online o en revistas que tienen muy poca visibilidad online pero son revistas digamos que son referentes en su sector ¿no? como la revista número uno o la publicación número uno para profesionales de X aunque no tengas visibilidad en su página web o no tengas ni siquiera página web eso es una visibilidad brutal porque además eso es un reconocimiento es una autoridad que te otorga a ti que tú puedes utilizar entonces hay que pensar en esos términos ¿no? en los términos de recomendaciones por parte de de autoridades cuanto más afines a tu sector o a tu nicho puedas está claro que hay sectores donde nadie te enlaza ¿no? o donde enlazar es muy difícil pues por ejemplo lo que es el segmento del sexo por poner un un segmento que está claro para todo el mundo pues es muy difícil que la gente te enlace de conseguir enlaces ¿no? pues hay que conseguirlos de otra forma ¿no? entonces hay un poco también tema de Black Hat tema de ingeniería un poco pues para conseguir posicionar eso que por otra parte pues a Google no le gusta posicionar estamos en lo mismo ¿no? lo que a Google le gusta posicionar realmente con trabajo por tu parte pues puedes posicionarlo vale y la otra pregunta ya no me acuerdo bueno era consejos para alguien que va a lanzar una web o sea tres o cuatro consejos pero bueno lo has comentado un poquito al principio que al final van a ser consejos un poco generales ¿no? sin ver qué web es si es un e-commerce si es una web yo yo daría consejos genéricos pero que se tienen poco en cuenta ¿no? como por ejemplo uno de ellos es lo que decía al principio que hay que aceptar lo que es la realidad del mundo online ¿no? que el mundo online es muy muy parecido a lo que es el mundo offline normalmente existe esa discordancia ¿no? en la mente de la gente de que el mundo online es un mundo de todo gratis de todo más fácil de hacerse rico inmediatamente también pues un poco empujado por toda esta gente que se hace fotos con coches que no son suyos mucha gente hace eso ¿no? o que se van de vacaciones a un sitio paradisíaco y se hacen las fotos allí para decir pues bueno yo he ido aquí yo tengo vacaciones de sitios o sea tengo fotos de sitios paradisíacos he estado en miles de sitios del mundo podía haber cogido una de esas fotos y decir mira estoy haciendo SEO mientras es mentira pero podía hacerlo ¿no? hay mucha gente que cree esa esa pequeña mentira del mundo online donde todo es fácil rápido y demás cuando en realidad pues estar en el mundo online y tener éxito pues es lo mismo tan difícil o más que estar en el mundo online necesitas un plan necesitas una inversión necesitas sobre todo insistir aprender practicar ¿de acuerdo? y asumir que eso va a ser así que te va a costar tiempo ¿no? te va a costar tiempo y te va a costar dinero también la gente que entra en el mundo online piensa que no hay inversión que hay una inversión hay una inversión siempre entonces una de las primeras cosas que te llaman la atención cuando hablas con con clientes o cierto tipo de clientes es que no tienen presupuesto para nada o sea no tienen un plan no tienen un presupuesto y un plan con el que desarrollar su negocio ¿no? dices no esto es así tengo 500 euros vas a ningún lado con 500 euros ¿no? necesitas bastante más ¿no? digamos que hay una hay una cita interesante que ahora no me acuerdo de quién era pero que este mundo online es así un poco como jugar a un videojuego ¿no? el videojuego cuando tú vas pasando fases las fases son cada vez más complicadas ¿no? tú sabes que vas bien cuando las fases son más complicadas cuando vienen los enemigos cara a ti ¿no? si tú retorcedes y vas para atrás donde no hay enemigos por allí ya ha pasado todo no hay tesoros no hay nada tienes que ir hacia donde vienen los enemigos ¿no? y cada vez se pone más difícil pero cada vez sabes más tienes más capacidades tienes más herramientas y cada vez lo haces mejor ¿no? pero que sepas que hay una batalla ahí delante y que tienes que ir cara a ella si vas hacia atrás o si te quedas atrás no no ganas mucho ¿no? hay algo también que es curioso y es que la gente cuando habla conmigo sobre estos temas pues me pregunta ¿no? ¿por qué no posiciono yo? ¿por qué mi web no posiciona? normalmente cuando lo miras dices no lo dices así o a veces incluso lo digo así pero es que en realidad tú no te mereces posicionar o sea ¿por qué debería Google posicionarte? explícamelo yo es que tengo ahora ya pero explícame tú por qué tu web que es igual eso pasa mucho con e-commerce que es igual que 100 otras webs similares donde tienes la misma descripción donde parece todo igual incluso esta web es más fea parece más fea en cuanto digamos a lo que es la percepción de fiabilidad o de autoridad del visitante que parece una web hecha en los 80 y eso se detecta mucho ahora sobre todo cuando tú entras en una web y dices esto es una web de los 80 esto es 0,5 no es ni 1.0 pues ¿por qué debería posicionarte Google? no debería esa es la verdad nadie o muy poca gente puede ser un restaurante de 3 estrellas Michelin pero es que no hace falta o sea hay veces pretendemos hacer unas cosas para las que no estamos preparados ni nos merecemos o sea hay mucha gente que canta en un karaoke y muy pocos cantan bien entonces no deberías estar en un concurso pues cantas mal dedícate a otra cosa o aprende a cantar mejor eso pasa mucho pero muchísimo no posiciono ¿por qué no posiciono? pues es que no te merece posicionar no aportas nada de valor es normal que no te posicione o ¿por qué Google no me indesa todas las páginas? pues porque tienes 10.000 páginas con párrafos con 3 o 4 párrafos donde no aportas nada y oye es normal que Google indexe 20 páginas y después de ahí diga oye es todo igual no me interesa no hay nada de valor además todos los títulos de las páginas son iguales ese tipo de cosas a veces le pasan a la gente por alto y son así deben aportar valor porque el estar online o tener una web no es garantía de éxito hay mucho trabajo detrás y hay una cosa también curiosa y es que en el mundo offline la gente está más dispuesta a digamos a contratar o derivar servicios y en el mundo online lo haces todo tú tú en el mundo offline pues le llevas muchas veces llevas tu coche a tu taller pues porque para eso hay talleres y la gente le hace mejor que tú tú podrías cambiarte el aceite pero poca cosa más vas al dentista gente se sabe vas a un peluquero que ahora dentro de un rato van a hacer mucha falta ir al peluquero porque llevamos todos unos pelos ya hasta allá no cortarnos el pelo entonces en el mundo offline eso es algo que se asume pero en el mundo online no en el mundo online la mayoría de la gente cree que puede hacerlo todo y todo bien porque te lees un artículo de aquí y de allá entonces muy poca gente busca el consejo o tiene la capacidad las empresas sí más porque entienden cómo funcionan los negocios pero la gente que empieza o la gente que tiene blogs y están empezando entiende poco que bueno que tú necesites un experto pues por ejemplo para hacerte una auditoría de tu web para saber qué estás haciendo mal para por ejemplo planificar lo que va a ser tu negocio para desarrollar una estrategia de contenidos para ver si tú estás bien enfocado o no ese tipo de cosas la gente las hace solos también entiendo por qué por una parte no tienen mucho dinero y por otra parte creen que no se necesita dinero para triunfar online cuando en realidad pues si tú quieres tener un negocio online ya hablando de gente que quiere que está enfocado a un negocio o a un pasatiempo pues hay una inversión y tienes que seguir una serie de pasos que seguirías normalmente en el mundo offline pero que en el online no no se no se no se no se percibe de esa forma ¿no? y para dar un consejo que valga la pena de algo yo diría que el mejor consejo es intentar simplificar al máximo ¿no? no complicarte sobre todo al principio las simplificaciones la máxima sofisticación ¿no? que es una frase que no se quien dijo una vez que yo me he apropiado y la digo siempre que surge este tema pero es que es así o sea cuanto más te complicas normalmente peor funcionas cuanto más compleja es una página web peor funciona cuantas más opciones ofreces peor funciona la simplificación sobre todo cuando comienzas e intentar no hacer de todo eso es el mejor consejo que yo creo que se le pueda a alguien que empieza pues sí vamos yo también estoy convencido y cada vez lo llevo más a la práctica porque cuando empezamos tendemos a intentar abarcar a todo lo que podamos llegar y al final el que mucho abarca poco aprieta o sea que en ese sentido totalmente de acuerdo bueno Javier yo creo que te había dicho una hora yo creo que que hemos cumplido no sé cuánto llevamos la verdad la verdad es que se me ha pasado volando yo creo que por ahí una hora una hora y algo yo creo que que no te quiero entretener más para mí está siendo una charla vamos súper amena y estoy encantado pero te tendría aquí tres horas pero como encantado o sea yo como has visto empiezo a hablar un poco y aunque me voy de un sitio a otro es uno de mis problemas por eso tampoco hablo mucho en directo prefiero escribir porque puedo empezar hablando de de peras y acabar hablando de limones pues si te parece eso ya para cerrar un poco que yo creo que con este consejo que nos has dado de simplificar es importante sí que me gustaría que nos comentes ya para cerrar dos cosas una que nos recomiendes algún contenido que pueda ser interesante o bien un blog que sigas o bien algún podcast o bien yo que sé un libro que te hayas leído y que por la razón que sea pueda ser interesante aunque no sea deseo ni sea de emprendimiento ni lo que tú quieras algún contenido interesante vale yo hay una cosa que se me ha ocurrido antes cuando estaba hablando de contigo ahora de qué consejos dar vale como habrán visto todos los todos los que visitan webs de marketing y de eso y demás pero es que siempre una cosa que es el bonus entonces a mí se me ha ocurrido un bonus ahora para el final para la gente y voy a explicar lo que es y no es no es ningún truco es una cosa que puede utilizar toda la gente a ver libros es que hay un pequeño problema con eso y es que la mayoría de lo que yo leo o de la gente que yo sigo es todo en inglés entonces yo no sé el nivel de inglés para mí yo he hablado en sus años inglés y sigo hablando inglés mi acento nunca ha sido excelente porque empecé a hablar inglés por mí mismo viajando y demás pero bueno lo hablo hablo inglés perfectamente con toda la gente y leo inglés y demás y veo películas en inglés y todo esto entonces si se puede pues puedo recomendar algo como yo como yo tampoco sé el nivel de las personas que nos están escuchando pues nos lanzamos y oye vale pues mira yo creo que uno de los autores que más me gustan a mí que es un poco lectura también densa porque es así un poco científica también en ese aspecto del marketing es un autor que se llama Eric Whitman ¿vale? Eric Whitman como bueno es en inglés no es Whitman de blanco sino Whitman sin la E y hay dos libros muy interesantes de él que es Cashvertising como cash de dinero y advertising y otro que se llama Brain Scripts y este hombre en esos libros que son increíblemente interesantes y reveladores hay que leerse página a página y apuntar habla pues de la psicología del consumidor ¿no? pues para entender qué es lo que compra por qué lo compra qué es lo que le motiva a comprar o no comprar y pone muchísimos ejemplos ¿no? anuncios cartas de venta ¿no? digamos de por qué este anuncio vendió más que el otro de por qué la gente cuando lee esto es más receptivo a comprar que cuando no lo lee cómo crear películas o imágenes en la mente de la gente es una de las razones por las cuales yo por ejemplo recomiendo este libro también porque a mí me ha ayudado mucho o me ha ayudado mucho en su día hace bastante tiempo que lo leí no sé si es del 2015 o una cosa así estos dos libros a crear imágenes en la mente de la gente ¿no? o sea a explicar de otra forma entonces yo siempre intento reducir símiles pues hablo del médico en este caso me he hablado del deporte que lo conozco bastante bien por haber estado en ese nicho y tal intento un poco explicarlo de una forma que la gente comprenda y que le cree imágenes que conecten ¿no? entonces estos libros están muy bien también porque te ayudan a crear ese tipo de conexión ¿no? y a entender qué es lo que quiere la gente luego hay un libro que me encanta que lo recomiendo siempre que puedo que es de un autor que se llama Ryan Holiday ¿vale? como vacaciones ¿no? Ryan Holiday creo que es esta en español ¿vale? pero si no en inglés el libro se llama Trust me I'm lying confía en mí estoy mintiendo esto es muy interesante sobre todo en los tiempos que corren ahora de los bulos los fakes y tal porque este hombre no quiero desvelar mucho porque es una lectura muy interesante este hombre trabaja para una empresa ¿no? gran empresa que vende producto X y trabaja en marketing pero lo que es marketing de guerrilla ¿no? en crear noticias que por ejemplo puedan ayudarle a él desprestigiando la competencia crear conseguir que un bulo que comienza en un tweet pase a un periódico local que es después publica un periódico más nacional porque siempre publica noticias afines de ese periódico ya que tiene una conexión con ellos y este hombre lo sabía y se introduce por ahí hasta que llega por ejemplo al Times ¿no? o sea ese tipo de de cosas ¿no? es súper interesante para comprender un poco cómo funciona este tipo de de marketing y un poco los bajos fondos también de de lo que es internet ¿no? sí pues pues muy interesante porque además hoy precisamente estaba buscando para comprarme un par de libros que quería y he visto este exactamente ¿ah lo has visto ese? sí te lo aconsejo muchísimo no lo conozco ni me lo he leído pero en revisando libros relacionados con cosas que quería comprarme he visto exactamente este ¿sí? pues oye léetelo yo creo que está en español de todas formas pero bueno si está en inglés y puedes leerlo en inglés es muy entendido también pasa que son libros densos no son libros no es la isla del tesoro pero bueno está muy bien y luego blogs y demás pues en cuanto es que también sigo todo en inglés ¿no? yo soy bastante fan de Frank Kern que lo conoce mucha gente básicamente porque lo conozco desde hace mucho tiempo lo sigo desde hace mucho tiempo y me gusta me fascina ¿no? su evolución ¿no? cómo ha evolucionado desde un tipo de de marketing desde un tipo de vendedor digamos hasta lo que hasta lo que es ahora ¿no? es una persona que se ha salido a adaptar muy bien que funciona muy bien en internet que cuando tú ves cómo cómo funciona delante de una cámara ¿vale? o cómo funciona en directo cómo se graba a sí mismo porque ahora por ejemplo la mayoría de lo que de lo que publica pues se graba con su móvil y demás ¿no? dices joder quisiera ser como ese tío cuando estoy cuando estoy comunicando ¿no? cuando estoy hablándole a la cámara que no tengo gente delante pero el hombre es extraordinario ¿no? en tanto en su marketing como en la forma de de crear su imagen y su marca pues me gusta mucho ¿no? luego pues por ejemplo también hay gente muy poco conocida como Luis no me acuerdo cómo es Luis no sé si es Gernier o Grenier creo que es Luis Grenier pero bueno el blog es Everyone Hates Marketers a todo el mundo odia a los marketers ¿no? a los marketeros entonces bueno creo que es Luis no sé si es Grenier o Gernier pero bueno el blog es fácil de localizar se llama Everyone Hates Marketers también me gusta mucho y bueno muchos más pero en principio esto es lo que se me ocurre ¿no? de Franker porque lo veo todos los días y de este hombre porque siempre me gusta me gusta revisitarlos ¿no? pero la mayor parte del tiempo pues la paso en foros privados o grupos privados muchos de estos foros son de pago ¿vale? entonces no puedes entrar si no pagas incluso no admiten más gente y sobre todo en inglés ¿no? porque me gusta estar allí tener mucho tiempo allí porque la inmensa mayoría de la gente que hace cosas de verdad están allí ¿no? muy poca de esa gente que hace cosas de verdad escribe en blogs tiene tiempo para escribir blogs y tampoco le interesa que nadie sepa lo que lo que hacen ¿no? no le gusta ser visible y no le gusta que la gente pues conozca un poco tampoco no sus trucos o si sus trucos pero también tema de sus nichos o demás ¿no? porque cuando una cosa se hace mainstream pues normalmente se agota muy rápido ¿no? si tú dices mira el secreto está en posicionarse optimizando mucho las imágenes ¿no? pues geolocalización de las imágenes los nombres de las imágenes pues no sé por ejemplo yo te diría pues puedes coger imágenes que están en otro blog que ya está posicionado muy bien por tus keywords y utilizarlas en tu blog aunque sean las mismas y ponerle eso joder eso se hace mainstream y si realmente eso es lo que funciona que no digo que funcione o no funcione o que haya funcionado pues eso se agota enseguida porque todo el mundo lo tiene y se acabó tu ventaja ¿no? entonces mucha parte del tiempo la paso ahí ¿no? vale vale y ya para terminar las personas que quieran saber más de ti que quieran encontrarte ¿dónde te pueden encontrar? pues digamos así más públicamente porque por ejemplo esto que te cuento de foros yo estoy en algunos foros y demás pero en muy pocos estoy con mi nombre real ¿no? entonces también es un poco difícil saber con quién estás hablando y sobre todo en estos sitios la gente que me quiera localizar lo tiene fácil en ninjaseo.es he escrito ninjaseo.es y bueno aunque yo digo que esté más presente en otros sitios si van allí se suscriben a mi lista y demás solamente si están interesados por favor no quiero gente en la lista que me ocupe en sitio me hagan pagar a me hagan pagar a ti campaign que es lo que yo uso y no estén interesados por favor no os apuntéis si no estén interesados pues ahí podrían podrán salir más de mí porque siempre que hago algo nuevo lo demás pues lo publico ahí ¿no? luego hay algo que había comentado de un bonus ¿vale? porque se me ha ocurrido una cosa y es una enseñanza también un poco un consejo para la gente que haga este tipo de cosas cuando tú hagas algo intenta sacar algo para ti también ¿no? para tus lectores o para tus suscriptores y para ti entonces mientras estaba aquí hablando contigo he creado una página de ninjaseo que es ninjaseo.es barra himnocavi ¿vale? la gente sabe cómo se escribe himnocavi espero entonces si estás leyendo esto sabes cómo se escribe entonces allí no hay nada si vas a ver esa página verás que no hay nada porque la acabo de creer pero allí voy a poner algo de lo que hemos hablado aquí entonces por ejemplo los libros que me estoy aquí apuntando ¿vale? como como conseguirlo donde están a lo mejor pongo un enlace de afilado ¿vale? porque estas cosas funcionan así pero esto es también un bonus no en el sentido de que yo doy algo sino para que la gente vea formas de hacer marketing ¿vale? yo he hecho ahora un podcast se me ha ocurrido esta idea la he creado aquí en 5 minutos después pondré algo ahí y al mismo tiempo yo he conseguido algo para mí voy a dar algo a la gente que entre pero yo he conseguido algo para mí y no pierdo lo que es el no pierdo lo que es la conexión con la gente que me ha escuchado saben qué hacer ir a esa página saben que hay algo para ellos aunque sea un detalle de lo que yo he comentado o algunos consejos y demás y allí continúa el marketing entonces la gente que haga este tipo de de apariciones y demás es bueno también que tomen un poco nota de esto yo siempre digo cuando yo hablo o hago una formación o hablo con un cliente o incluso escribo y demás es que no se fijen no solamente se fijen en lo que yo digo o lo que yo escribo sino cómo lo hago o por qué lo hago y se pregunten por qué ha hecho esto o por qué ha dicho lo otro porque de todo eso se puede aprender porque normalmente la gente que sigue hay una cosa curiosa también cuéntame cuando me enrolle demasiado hay una cosa curiosa también que es que la gente se asombra cuando se suscriben a una lista o un blog de marketing y demás y tú les ofreces algo para que compren bueno a que te has suscrito te has suscrito a un blog de marketing es normal que yo te venda algo te voy a vender algo es más si no te interesa comprar aprende qué es lo que estoy haciendo cómo lo hago porque eso te ayuda a ti eso es marketing no solamente te ayuda a lo que yo escribo sino entender lo que yo hago y por qué lo hago por eso normalmente también los marketers nos suscribimos a listas de otra gente para ver lo que hacen la forma en que lo hacen y decir joder esa es una buena idea no se me había ocurrido o tal como lo ha planteado es mucho mejor que lo planteo entonces esto es digamos el bonus que la gente vaya allí también reciban algo a cambio pero que comprendan que el marketing es aplicable en todos los ámbitos en cualquier momento muy bien pues perfecto apuntado queda estará en las notas del programa lo repito en inyaseo.es barra innocavi y ahí encontraremos algo que que sea de valor para todos ¿ah? no sabemos qué Javier todavía no lo sé todavía no lo sé vale pues muy bien Javier pues hasta aquí el episodio de hoy yo la verdad que he disfrutado un montón hablando contigo así que solo me queda darte las gracias por este rato que nos has dedicado muy bien gracias a ti yo he disfrutado mucho porque como verás si me dan un micro soy una persona complicada para quitárselo pero vamos contigo me encuentro muy a gusto también y cualquier momento que quieras podemos repetir más adelante o para algún tema más concreto pues muy bien pues hasta aquí el episodio de hoy espero que hayáis extraído un montón de aportaciones de las que nos ha hecho Javier de experiencias de casos prácticos de toda esa experiencia que ha acumulado durante todos estos años y por supuesto pues que la pongáis en práctica en vuestros proyectos así que hasta aquí la entrevista de hoy y nos vemos en el siguiente episodio un saludo si quieres avanzar con tu startup empresa o proyecto emprendedor en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.innocabi.com